La verdad que en primer momento yo creo que creía que la sacaba del campo, sinceramente, pero bueno, el balón ha bajado y la verdad que estoy muy contento por la victoria y por el gol. Antes estábamos diciendo aquí que si habías querido centrar, que si habías querido tirar, yo defendía lo que has querido tirar. No, he querido centrar, la verdad que quería ponerle la dirección portería, a ver si algún compañero mío la tocaba, pero bueno, me salió en primer momento muy alta y al final ha sacado la portería. ¿Ahora sí te lo crees, no? ¿Perdón? Me imagino que ahora sí te lo crees. Ahora sí me lo creo, ahora sí, claro. Elia, decía el míster que con el sistema de tres centrales y demás tu posición se había perjudicado y de hecho estabas contando, no con los minutos que te gustaría, pero que ese gol es importante para ti a nivel personal, ¿no? Mucho, la verdad que mucho, porque yo pienso lo mismo, ¿no? Que con el sistema de cinco defensas iba a tener menos oportunidades, pero bueno, al final ha cambiado un poco y bueno, yo creo que me siento ahora mismo bastante bien por el gol y por la victoria, pero hay que seguir luchando. Es complicado salir de la segunda parte, ¿no? Tener diez minutos por delante y hacer algo, ¿no? Muy complicado. Yo creo que hay veces que no nos da tiempo de entrar en el partido, pero bueno, cuando uno sigue luchando y lo intenta hasta el último momento, yo creo que las cosas salen y hoy he tenido la prueba, ¿no? El gol de hoy ha sido bonito por muchas cosas, ¿no? Porque el equipo necesitaba la victoria, lo que lo estabais intentando, de hecho tu cambio era buscando eso y te hemos visto, creo que te habéis incluso emocionado, ¿no? La celebración. Mucho, sí. La verdad que estas últimas semanas han sido difíciles, ¿no? Por todo, por no conseguir la victoria, por no tener a lo mejor los minutos que uno desea, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que me emocionaba porque lo deseaba tanto que no me lo esperaba. Y bueno, estoy muy contento. También habéis dejado claro la unión que tenía entre el vestuario y con el míster, ¿no? Sí, estaba a muerte con él.